Bien, les presentamos la edición número 90 de nuestra revista Premium One. Rendimos homenaje al querido, al recordado José Froylan González. Su imagen, su nombre, solamente en la portada de la revista Premium, dedicada al mundo internacional. Fíjense lo que es esta foto de Hamilton y un neumático destruido. No queda nada, ni las telas del neumático. Y esta de Marc Márquez. Bien sirve porque ganó otra vez ayer en Laguna Seca. Tres victorias tiene en cabeza del Campeonato del Motociclismo Mundial. Este notable piloto español que con 20 años y 150 y pico días ha constituido un nuevo récord en lo que hace a precocidad para alcanzar dos victorias consecutivas en el Mundial de Motociclismo. Bueno, vamos a ver un accidente que tiene que ver con el Supersport. Un accidente mortal. Van a ver ustedes las imágenes de esta categoría. Menor que acompaña al Superbike que se presentó en Moscú. A ver. Llama la atención, Jorge, uno sin conocer fehacientemente, pero viendo a la distancia que con semejante escasa visibilidad no se había detenido antes la carrera. De hecho, después de este tremendo accidente, la actividad cesó. No se corrió la segunda del Mundial de Superbike. Tampoco corrió la otra categoría que es en la que participa Tati Mercado. Esta es alguna imagen que tiene que ver con la televisación oficial, donde no se ve muy claramente, pero después aparece algún video de un aficionado que es tremendo. Tremendo. Se llevó la vida de Andrea Antonelli. Sí, un italiano muy jovencito. Fue embestido por otro italiano. ¿Cómo es el apellido, Fede? Sí, Antonelli. Sí, Antonelli que fallecía, que se lo llevaba por delante. Zanetti, como jugador de fútbol. Bien. Esto es en Rusia. La imagen a la distancia permite ver lo limitada que era la visibilidad y lo riesgoso que siempre es la moto. Volviendo a la moto GP, están ausentes en este momento... Upa. No, no, es tremendo, es tremendo, Jorge. Eso es lo que decíamos, ¿no? Decía, están ausentes en este momento los dos grandes campeones como Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa, en función de que se están recuperando de accidentes. Corrieron el fin de semana, pero recuperándose de fracturas. Bueno, esto pasaba en Rusia. En deportes mecánicos, si queda claro, simplemente viendo estadísticas, la moto es lo más riesgoso por lejos, por lejos. Sí, 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 tremendo, tremendo. Bueno, venimos, tramo final del programa de campeones. ¿Pediste algo? ¿Querés que pida yo un poquito más a los sponsors después del podio? Porque hay que recuperarse, ahora no, Mariano. Lo que le costó económicamente recuperar el auto a los sponsors, los que están con Mariano, amigos de toda la vida, un y medio, ¿no? Esta carrera por dos podemos también hacerla, ¿no? Y lo que viene a hacer... Tito, Roberto, diga. Tito, nombrálos, así los comprometemos un poquito más. Tito, Roberto. Carlos, ahí, Juancito, así que... Carlos, Juancito, seguí, seguí, seguí. Todos, todos. Todos, los que están en la camisa, que fíjense, está con manga corta porque no tiene presupuesto para una camisa manga larga. Lo complicado que quedamos para continuar, ¿eh? Y Mariano es opodio, así que... Y viene de hacer una carrera bárbara también en termas con el TC2000. Seguro, ya es panelista permanente de campeones. Juan Bautista tiene actividad el domingo que viene. Sí, Top Ray en Potrello de los Funes. Ahí ganaste tu primer. Sí, sí, tengo buenos recuerdos de ese circuito, así que esperemos funcionar parecido. Van a andar rápido, ¿no? Me parece los Top Ray. Calculo que sí, estando hablando muy bien, muy rápido, con la bomba, la Pirelli turca, así que, bueno, vamos a ver cómo nos siente el circuito después de tanto tiempo. Es una marca muy positiva esta de Juancito, porque cuando nadie conocía a Potrello de los Funes con su circuito muy, muy extenso, él fue y ganó, es decir, lo que marca sus condiciones. Chicos, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y, bueno, cariño ya a los camioneros de Mariano. Son de Necochea. Muy bueno, muy bueno. Son de Necochea y Baicarse, sí, que sabrá bien por qué. Amigos de Mariano Riviere también, ¿eh? Sí. Mañana a las 9 los esperamos. Está Claudio Leñani con Campeones News aquí por el Garage. Buenas noches. Auspiciaron este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes Benz. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Spidagro, excelencia e innovación. www.spidagro.com.ar Pacú, saber comer y saber vivir. Rosamonte, calidad en alimentos. En las serranías de Córdoba, Hotel Tomaso Di Zaboya. Montanari Volkswagen, único concesionario oficial en Pergamino, Junín y Zona. Conde Marketing, generamos campeones. Ford, llegá más lejos. Más Fren, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. El sabor de cada día comienza con yerba Rosamonte. Ternas, siempre de temporada. Monasterio, Hotel Boutique, Bariloche. Federal Seguros, una empresa de capitales nacionales. Llámanos al 0810-333-3725 o visitanos en www.aseguradorafederal.com.ar Pirelli, proveedor oficial de emociones. Pirelli, proveedor oficial de emociones.